Cada luna nueva Te vuelvo a dejar Cada luna nueva Otra despedida Cada luna nueva Todo para faltar La luna creciente Crecen mis enanos Se me va de las manos Te vuelvo a extrañar Soy un inconsciente Pero te deseo La cago de nuevo Te vuelvo a llamar Que desfase Cada fase Cada veintiocho días Tú nos la pipa De la forma Veintiocho días Tú lo escribes poesía Y yo dejo de dudar Cada veintiocho días Yo me vuelvo en memoria Hoy es luna llena Ladrarán los perros Yo daré un concierto Y sé Que no vendrás Que no vendrás Te siento tan cerca Aunque estés Aunque estés La luna de Vallecas Que no vendrás Que no vendrás Que no vendrás Con su pase Y te desfase 28 días, fumamos la pipa del alma, 28 días, tú escribes poesía y no dejo de dudar, cada 28 días, gloria al justo y después al final, 28 días, no me vuelves a querer, no me vuelvo a enamorar, cada 28 días. Vengo a la luna, pero no hay deseo, no vamos a querer, si ella puede más, no llores, niña, no me ha añadido, sabes que volveré, en el próximo ciclo lunar, Que no es fácil, tanta fácil Cada veintiocho días, fumamos la pipa de la paz Cada veintiocho días, tú escribes poesía y yo lejos de dudar Cada veintiocho días, gloriar justo, gloriar justo Veintiocho días, tú me vuelves a querer, yo me vuelvo a enamorar Veintiocho días, veintiocho días Veintiocho días, veintiocho días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!